El presidente Andrés Manuel López, obrador de Tiapas, se asignó escoltas por 15 años y con costo alerario por medio de un decreto, el presidente Andrés Manuel López, obrador indicó que es una exageración y que no debe de permitirse, tras ser cuestionado sobre este tema durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que los excesos no deben permitirse. Puedes leer, Seguro Popular será reemplazado por Sistema de Salud Pública de Calidad. AMLO no tenía información sobre lo de Tiapas y es un asunto de Estado, pero de ser cierto, es un exceso que no debe permitirse, explicó AMLO, además sostuvo que este tema corresponde al gobierno libre y soberano de Tiapas. Entérate, ¿cuál es el origen del pleito entre AMLO y los 11 ministros? Punto. Asimismo dijo que en su opinión personal es que no debería de haber este tipo de privilegios y que se debe poner fin a los tratos especiales a funcionarios. Gracias por ver el video.